En Israel, escenas de duelo y emoción durante el funeral por la soldado de 19 años, capturada por Hamas. Su cuerpo fallado esta semana por las tropas israelíes en el hospital Al-Shifa de Gaza. Familiares y amigos le han rendido un último homenaje y han recordado a los 237 rehenes que siguen bajo secuestro del grupo islamista La Franja. Es la segunda víctima, confirmada en apenas 24 horas. Gracias por ver el video